El vestuario, anduvieron conociendo, no rompieron nada, ¿no? ¿Se robaron, se afanaron a las 10? A ver, ¿son todos de boca? Bueno, nada. ¿Hay uno? A ver, no, agradecerles por este momento, disfrutar. La empresa McDonald's les dio hamburguesa, ¿sí? Y un vale gratis por un mes, está bien. No, vamos a tratar de pasar un buen momento, vamos a hacer un poquito de fútbol, mire que voy a pegar, así que preparados, y seguramente vendrá algún que otro jugador ahora. El Vasco estuvo en una de las canchas jugando un picado con los chicos, mientras que en otra participó Fernando Tobio. Ambos se sacaron un montón de fotos y firmaron autógrafos. Toda la jornada fue un éxito, ahora hay que pensar en lo que se viene.